Música Sé que van dos críticas muy seguidas Pero es que esto se merecía la ocasión Vamos a hacer una pequeña introducción Como muchos sabréis mi campo obviamente es el cine y las series En cuanto a crítica, aunque tampoco las hago muy bien La verdad, siempre acabo poniendo 8 y 9 Pero esta vez estamos en algo diferente Y vamos a hacer una crítica a un videojuego Pero no, no va a ser el típico videojuego Call of Duty ni Minecraft ni nada Voy a hacer una crítica Al que yo creo que es uno de los juegos más esperados del año Y de los que mucha gente está disfrutando ahora mismo Estoy hablando de Spider-Man The PlayStation 4 Yo pillé el juego en la reserva Y he tardado un poquito más en hacer la crítica Es porque quería disfrutar el juego Antes de hacer la crítica y poder jugarlo Por cierto, no hay ningún spoiler Porque no vamos a hablar de la historia del juego Simplemente decir que a mi parecer ahora mismo está bien Voy por el 50% más o menos Vamos a hablar sobre todo de la jugabilidad Spider-Man The PlayStation 4 Es un juego que estaba muy esperado Lleva mucho tiempo En el E3 del año anterior No, el otro día se había anunciado el primer teaser Y la gente estaba esperándolo muchísimo Voy a hablar de un tema que a mi la verdad me importa poco Que es el downgate, es decir, la bajada de gráfico En cuanto a los trailers y el juego Yo no lo he notado Y tampoco me importa mucho Porque yo creo que voy a jugar un juego Y me da igual los gráficos que tenga Eso sí, vamos a hablar ahora mismo de la jugabilidad Este creo que es uno de los mejores juegos Que te deja meterte en la piel del hombre araña Sobre todo porque es uno de los primeros Que no se ha hecho por sacar dinero Porque sí, los juegos basados en sus películas estaban bien Pero tampoco eran para tanto A ver, obviamente el juego estaba sacado para sacar un poco de dinero Después de que la película Y las cosas funcionan Que sí, que pueden ser disfrutables Son cortitos y disfrutan Pero Spider-Man The PlayStation 4 no tiene historia original No conecta con ninguna película Muchos guiños y de todo Es decir, el juego está hecho con cariño Con llamar Se ha hecho por el bien Es el juego que mejor te deja meterte en la piel del trepamuros Una cosa que me encanta y que llevaba deseando muchísimo Es que no se balancea por las nubes Si no hay nada por lo que balancease No se balancea Y no tirate las arañas Porque es algo que ha pasado en todos los malditos videojuegos Incluso en algunas películas ¿Vale? No sé qué ha pasado, tenía todos, perdón Y es algo que me gusta bastante Sí, a veces fastidia porque te vas a caer Y es como ¡Pero enganchate a algo! Y no se engancha porque no hay nada lo que enganchase Me parece bien y no como en otros videojuegos Y en la mayoría Que está por las nubes O lo que dice la gente de camión Un avión en cada maldito segundo Por el que se podía balancear Otro de mis puntos favoritos Es el de los trajes Vamos a hacer una comparación con el juego En el que obviamente empezaba a compararse Nada más salir Y fue la sala de Batman Arkham Los trajes son mil veces mejores que en Batman Si los trajes de los juegos de alguna manera Muy guays Pero la mayoría costaban una pasta Y no se podían conseguir en el juego Y segundo No hacían absolutamente nada Era un traje muy bonito Pero en el juego de Spider-Man Eso me ha parecido una gran Gran, gran, gran Un gran acierto Ha sido que cada traje tiene su propia habilidad Y puedes combinar las habilidades Yo en mi caso no lo hago Por ejemplo Me parece raro que el traje de Homecoming Saque las espadas del Iron Spider Y cosas así Pero es algo muy bueno De que tiene un sentido conseguir el traje Porque el traje tiene su propia habilidad Y todos los trajes ahora mismo Menos el del DLC que va a venir Se pueden conseguir en el propio juego Incluso los que venían con la red Sereba que son el Iron Spider El Spider-Pak Y el Velocity Sweet Al final se puede conseguir en el juego Y me parece un gran acierto eso de los trajes Y a mi me encanta el cambiándolos Depende de la situación Os digo una cosa El de Homecoming está genial Parece que estás jugando el juego de la película Y es una pasada Pero lo que digo El acierto de los trajes es 100% bien Dije que no íbamos a hablar de la historia Pero sí de las pruebas secundarias Tampoco creo que esto es un spoiler Tenemos simplemente pruebas secundarias Tenemos los desafíos Tenemos las mochilas Tenemos los centros de investigación Tenemos todo Y aquí es cuando se empieza a comparar con el Batman Arkham Sí, Batman A ver, vamos a ser sinceros Todos estos juegos de mundo abierto Tienen cosas parecidas A ver, por ejemplo El GTA también tiene cosas de estas Y no pasa nada Pero yo creo que las cosas del Spider-Man En parte están mejor hechas que las del Batman Sobre todo porque el Spider-Man No tiene los malditos acertijos Sí, habrá gente a la que le gusten Pero yo no los aguantaba Sobre todo porque si te lo encontrabas Decía, bueno pues lo hago Y son un santo peñazo No tienen ese nivel de dificultad en el Spider-Man También tienen sus cosillas Y lo bueno es que si haces esas cosas Te dan algo más Que las chapas esas que te dan Por conseguir esas misiones Mis accesorias que necesitas Para conseguir el traje y artilugios Que nadie paga por los artilugios Por lo menos en mi caso Te dan algo No como en Batman Que no te dan nada Por conseguir los troféros de la acertijo A no ser que los cosillas Todo a ti Te den venga El coprecito Y bueno, sí En el Batman Arkham Knight Te dan un jefe Yo no lo llegué a pasar, ¿vale? Pero sí Las misiones secundarias del Spider-Man También tienen misiones secundarias Que van apareciendo No las suelo hacer Porque las quiero dejar Para cuando me pase la historia del juego Pero están bastante bien Yo creo que están aceptables Y lo bueno también es que No es como en Batman Que te iban dando la misión Otra directamente Si estoy comparándolo mucho con Batman Pero es lo que debo hacer Sino que hay veces que te paras Te paras y dices Pues voy a visitar la ciudad Y estás obligado Si no quieres hacer el idiota un rato Estás obligado A hacer Las misiones secundarias Que la verdad Están bastante entretenidas Vale Solamente voy a decir una cosa Que me partí el culo Cuando vais a la Torre de los Vengadores Sabemos todo lo que hay Voy a ponerse acaso Por aquí un spoiler alert Pero bueno Lo que hay en una mochila Es un puñetero frasco de arena Por favor Por favor Decidme que no hace gracia En la Torre de los Vengadores Infinity War Es decir Había un frasco de arena Y ya es el chiste ¿Verdad? Obviamente dice que está relacionado Con el hombre de arena Pero yo sé Con qué está relacionado Eso sí Ahora voy a hablar De un punto Que no me ha gustado mucho Y es que Ya me han ocurrido Unos cuantos De puts Unos cuantos errores Uno fue que un tipo Le pegué Un tipo Se chocó ¿Vale? Porque sabes que si Caes en el suelo Y hay mucha gente Se cae para el suelo Pues uno se cayó en una pared Y empezó a subir para arriba Porque sí Otra Casi tuve que reiniciar Una misión Porque uno de los demonios Se me metió dentro de un coche Y no podía Dentro de un coche No es que subiera el coche Sino que se quedaba En medio del coche Como si hubiese atravesado Y por poco de reiniciarme Nada más que tenía la cabecita afuera Y le podía pegar patadas Y no sé si es lo único Que le pasa Si lo tenéis en juego Decídmelo Que a veces cuando pegas el golpe Un golpe Te empieza Y te baja Para el escenario Es decir Te manda para abajo Con la cámara No con el personaje Algunos bugs Si tiene el juego Espero que se mejoren Pero tampoco me quejo Porque a ver Es un juego complicado De hacer Los mundo abierto Me encantan Sé que son de los más complicados De hacer Pero me gustan bastante Y otro de mis puntos Favoritos Es El doblaje En España Por lo menos ¿Vale? Solo me importa una persona Es Spiderman El doblaje Tiene la misma voz Que en la película De Homecoming O eso creo No sé si la estoy imitando Pero yo creo que es la misma voz Y es muy guay Porque cuando están jugando Con el traje Por ejemplo De Homecoming Lo digo Se me parece que Estás viendo una película Y es de lo más entretenido Y lo más guay La verdad Lo que digo Muchos trajes variados Puedes ponerte los que quieras Muchos son sacados de cómics Otros son sacados de las películas Pero digo Yo siempre voy con el de Homecoming Por lo de la voz Me encanta ¿Vale? El doblaje en España Está muy bien hecho Los demás personajes Me dan igual Si el Spider Mantenga su voz original Me encanta Y otro de los problemas Es que el juego Está desarrollado Entre Sony Y Marvel Studios Es decir Que por ejemplo No hay trajes Como podría ser Los trajes de Amazing Spider-Man Los trajes de Spider-Man La original Y me fastidia Porque sería un buen Un buen toque Y me gustaría bastante Haberlos visto Pero bueno No los tengo todos desbloqueados Pero creo que los miré por internet Porque me mataban Así y no los encontré Yo creo que es algo más Malo En cuanto a la jugabilidad Pero sí en cuanto al juego En resumen Creo que Spider-Man PlayStation 4 Es un juego Que puede ser jugado Tanto por los fans De los cómics Por los superhéroes Por gente Que solamente le gusta Los videojuegos Porque es un muy buen mundo abierto Y no hay que usar más mod Del GTA 5 Que lo sé Es muy disfrutable Yo me entretengo bastante Espero pasármelo dentro de poco Si veo que este vídeo Si veo que este vídeo gusta Tal vez haga un gameplay Pero mi nota para Spider-Man De PlayStation 4 Otra super nota Es un 9 Yo creo que esta nota Es muy merecida Y pues bueno Yo no voy a hacer mucho más Me voy a editar este vídeo Después voy a jugar mucho El Spider-Man Y lo que digo Si veo que este vídeo gusta Tal vez Sube un gameplay de Spider-Man De PlayStation 4 Yo no tengo mucho más que decir Así que ¡Adiós!